En su santa cruz, llega Padre poderoso, luz de gracia clarecida, yo soy la hombre que está perdida, que busca el pastor hermoso. Llega del paraíso flor, refugio del pecado, llega Padre poderoso, llega Padre poderoso, luz de gracia clarecida, yo soy la hombre que está perdida, que busca el pastor hermoso, con este amante y cariñoso, que veniste a conquistar las almas de este lugar. Llega Padre poderoso, llega Padre poderoso, luz de gracia clarecida, yo soy la hombre que está perdida, que busca el pastor hermoso, todo el mundo al verte goza, y se alaba con anhelo, llega Príncipe del Cielo, Llega Padre poderoso, llega Padre poderoso, llega Padre poderoso, luz de gracia clarecida, yo soy la hombre que está perdida, que busca el pastor hermoso, y la dicha es venturosa, es la oveja descarriada, entra en mi pobre morada, llega Padre poderoso, llega Padre poderoso, de gracia clarecida, yo soy la oveja perdida, que busca el pastor hermoso. Señor, te damos gracias por este día que nos ha regalado, te pedimos por la familia que hoy te recibe, tú sabes mis necesidades, tus enfermedades, por los enfermitos de este barrio, por los que nos encanta el Señor, te pedimos por asesinación, por este día que me ha dado licencia, para entrar contigo a esta carta, yo sé que es la primera vez, no estamos preparados, sinceramente, a las noches de eterno, regalos del Señor. Rote saludos a la pasión del mundo, yo te saludo amado Jesús, quisiera pedirme a tu cruz, tú sabes por qué, prevézame en tus llagas sangrientas, sus profundas heridas, clávalas en mi corazón, para que amándome en todo, me encendí de a ti, tú clavado en la cruz, mira mi amado Jesús, llévame a ti y llévame, yo te pedo que te perdón, vos deseo por tu amor, que me abrazo de mi corazón, me alegra más a ti, no te desanqueado, no te desanqueado, enfermo, manchado con tu sol, clavado en tus sangres que no te, por amén, oh Jesús, que en tu cruz has demostrado, tu gran amor, tus daños de su gloria, y tu fuerza nos traes para seguirte por el fin de camino, y el feliz y el cumplado en nuestra hora salvadora, por que el día de la tarde, en tu vida, gracias Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en tu sangre nos divide, Espíritu Santo, luz y guía desde el pueblo, que al cielo se dedique, amén Jesús. Viva el Señor de la Misericordia Viva Santa María de Guadalupe Viva el Señor San José Viva el Señor de los Milagros Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Viva mi Dios Viva mi Rey Que embe lo ciega Dios te amane su ley Esperen lo ciega Dios te amane su ley Viva Cristo Rey Viva Viva el Cristo Rey, viviendo y muriendo mi Cristo ha de ser, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey.